Es la sinvergüencería, porque si tú has sido inhabilitado para la función pública, eres una persona con una indignidad, pero él quiere que el Estado lo mantenga. Lo último que pidió es que se quiera ir a Moquegua para trabajar, para seguir robando. Lo pidió ante el juez, ¿no? Lo que es increíble, en cualquier lugar del mundo, esto generaría un rechazo total de toda la prensa. ¿Por qué crees, Judy, que no pasa eso? ¿Por qué crees que no pasa? A ver, ¿por qué la gente la va a aboyar en su momento a la Chihuahua? ¿Por qué la gente en su momento, como ahora, le están aboyando a esta señora Agüero, y no han hecho nada con Zagasti? Que es un sinvergüenza que ha tenido la desgraciada participación del presidente encargado, y que ha pedido, o sea, se ha aprovechado de eso, para pedir pensión vitalicia de presidente Zagasti, habiendo tenido una gestión desastrosa en economía y en salud. Le ha reventado en la cara la segunda ola Zagasti, con chubo carepalo. Y ahora, Vizcarra quiere pensión vitalicia. Y recuerda, Judy, que cuando le dicen los parlamentarios que querían anular las pensiones vitalicias, el argumento de Zagasti, para no anularse la del mijo, no, es que hay otros que tienen derecho. ¿Qué otros? El señor Fernando Belagón de Terri está muerto, ¿no? ¿Cierto? Murió el señor. Alan García está muerto. ¿Cierto? No. PPK está en arresto domiciliario por corrupto. No está en arresto domiciliario porque estuvo haciendo Yanquempo. ¿Qué otro presidente hay? Ollantumala. Tiene unos problemas judiciales, pero de las recontra cangayas. O sea, él está, Zagasti, está a defender los derechos de quién. ¿Quién quedaba? A lo mejor y él y Merino, ¿no? No, Merino no tendría derecho de ninguna manera, salvo la legal. Porque cuando hablamos de derechos, sí, pues legalmente, sí, Merino debería tener derecho. Pero yo espero que Merino no pida eso jamás. Porque ha sido presidente cinco días. Entonces, por cinco días, bien o mal hechos, ¿no es cierto? Una persona de bien, y espero que el señor Merino entienda, no lo pide. Así tenga derecho, así sea legal, por un tema de respeto a la gente. Y yo creo que Merino fue votado por un golpe de Estado. Pero ya este Vizcarra de decir tengo derecho, ¿a quién se aúpa? A Zagasti. Porque tú defiendes los derechos, Yudi, de las mujeres tocachinas que tienen blusa blanca y falda negra con puntos blancos. ¿Cuántas mujeres tocachinas hay? Bueno, tú, tu mamá y tu tía. Entonces, la verdad no está defendiendo los derechos de las mujeres tocachinas, está defendiendo los derechos de tuyos, tu mamá y tu tía. ¿Qué defendía Zagasti? La posibilidad de que estos presidentes, los vivos, evidentemente, reciban 15 mil soles mensuales, lo que sea. Eso se llama, al menos en mi casa, sinvergüencería. Peor aún, si tienen tema de corrupción. Y por si acaso, Zagasti tiene pendiente el tema del genocidio. Porque Zagasti llegó y no quiso comprar, girar el cheque de las Pfizer. Él va a tener, el día que lo investiguen y que lo juzguen, probar cuántas camas hospitalarias implementó. ¿Cuántas plantas de oxígeno compró? No, y de mantener a todo el equipo de Martín Vizcarra en una terquedad de señalar que el Congreso había dado un golpe de Estado parlamentario. Y eso es falso y lo dicen los propios líderes de esta narrativa, como el señor Daniel Olivares. ¿No es cierto? Entonces, colgado de este mismo argumento, él señalaba que los ministros y el equipo médico del gobierno de Martín Vizcarra debía mantenerse. Que nos enteramos después, que la ministra, los viceministros, la canciller y otros altos funcionarios, muchos de los cuales aún no conocemos sus nombres, se vacunaron entre dos, tres y hasta cuatro veces. Bueno, hablando de Martín Vizcarra, Martín Vizcarra además ha señalado, Filip, que recurrirá a la CIDH si el Poder Judicial rechaza su acción de amparo. El exmandatario espera que hoy se admita la demanda para ejercer el cargo del congresista. Si la justicia no respalda nuestro pedido, tendremos que ir a la justicia supranacional, agregó. Y hablando de vacunación, y aquí termino con el tema Martín Vizcarra, dice que el error no fue vacunarse. O sea, como que la vacuna que le inocularon no había sido todavía autorizada en el país, que eso es peor todavía. Era una vacuna en ensayo. Por lo tanto, no era una vacuna. No sé si me estoy dejando entender. Entonces dice que el error realmente no fue el hecho, sino que no anunció su vacunación y que por eso pidió disculpas. Que dice que como no fue reconocido como voluntario, no lo dijo, pero que él en los hechos fácticamente sí fue voluntario. Y que la vacuna no era vacuna, pero en los hechos fácticamente o materialmente sí era vacuna. Lo cierto es que el médico Málaga sí ha señalado que Martín Vizcarra, tanto su enfermera también, su asistente, no fue voluntario. Tenían una cartilla, digamos, para tener la contabilidad de la vacuna que se inoculaba. Pero ellos nunca fueron voluntarios. Perdón, pidió que vayan a Palacio a los que lo vacunen a él, a su esposa y a su hermano. Pero además, Judy, yo había perdido la hilación. Ajá. La prensa, ¿por qué no lo toca? Porque han habido demasiados periodistas, periodistes y periodistos muy afines, con mucho cariño a Vizcarra. Mucho apego, ¿no? Con mucha cercanía. Con mucha cercanía. Si no, pues sería pues inconcebible eso. Inconcebible. Una vergüenza. La prensa del Perú es una vergüenza. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.